Bueno, magnífico campeonato de España. No solo de España, ha habido otros países, la mayoría que han disputado hoy sus campeonatos nacionales una semana antes del Tour de Francia y cada uno ha vivido la feria como le ha ido en ella. Nosotros hemos disfrutado hoy bastante de la disputa en la Nucía, en la Costa Blanca, de la carrera de fondo de profesionales de categoría élite con un triunfo extraordinario de Omar Fraile, el corredor vizcaíno del equipo del Astana que ha ganado por sorpresa, todo hay que decirlo, aunque en modo alguno vaya a desmerecer las opciones que él tenía dentro de su equipo y sobre todo la formidable exhibición que ha hecho para ganar allí donde tenía que enviar a su lanzador Alex Aramburu, que era el principal favorito del equipo Astana para conseguir la victoria en este campeonato de España. Fue un campeonato de España que ha contado con más de 180 participantes, con corredores tan ilustres como Óscar Sevilla, que se dejó ver en carrera además con 44 años, Paco Mancebo con 45 y con ausencia de los hombres del Movistar, una ausencia imperdonable en este sentido. Está en su perfecto derecho el equipo de velar todas las garantías necesarias para evitar, como ya ocurrió con el tema del coronavirus, de la pandemia del año pasado, pero la inmensa mayoría de los corredores de los grandes líderes han disputado sus respectivos campeonatos, unos dejándose ver más, como Peter Sagan o Bo Van Ayer, otros apenas apareciendo, como Julian Alaphilippe, pero dándole caché a esta competición. Es verdad, y en descargo del equipo de Movistar, que la formación telefónica ha estado casi siempre siendo gran protagonista del campeonato de España, que ha ganado en 11 de las últimas 15 ediciones, pero no es menos cierto que se ha echado mucho de menos. Es el equipo más poderoso, el único equipo World Tour, y evidentemente la ausencia de hombres como Valverde, como Enric Mas, como Mar Soler, como Iván García Cortina y tantos otros, dejaba el campeonato cojo y huérfano. Y repito, allá hará Movistar y sabrá lo que está haciendo, pero no ha sido política general de otros muchos equipos. Ese caso Ineo se ha permitido reservar a muchísima gente, pero, insisto, incluso en el caso de Jumbo Bisma hemos visto a Van Ayer disputar y ganar el campeonato de Bélgica. Bueno, de eso hablaremos a continuación, porque lo primero que hay que hacer es de recrearnos. La ausencia de Movistar en el campeonato ha permitido que la carrera fuese todavía mucho más bonita, mucho más abierta. Había una gran legión de corredores profesionales de las cuatro formaciones españolas de categoría Pro Team, que han tenido además una actuación muy destacada, empezando por Caja Rural, siguiendo por Ken Farma, por el propio Burgos BH, incluso Euskaltel, también ha tenido un comportamiento magnífico, aprovechando que no eran tantos los corredores del World Tour que estaban en la salida. Allí prevalecía la presencia de seis hombres del equipo de Astana. También, Movistar estaba con seis hombres, y a decir verdad, los dos más cualificados, los que en mejor forma venían, Pedrero e Iván García Corti, perdón, y Gonzalo Serrano, han estado en muy buena condición y peleando hasta el final, pero era poca dinamita para un equipo como Astana, que tenía gente de muchísimo nivel. Astana tenía cuatro corredores, prácticamente, para ganar la carrera, empezando por Alex Aramburu, siguiendo por Johnny Zagirre, por Luis León Sánchez, por el propio Marfraile, cualquiera podía ganar. Ofidis también presentaba cuatro profesionales del World Tour en Liza, con Jesús Arrada como hombre más cualificado, y después había una serie de corredores que han tenido un comportamiento magnífico en la carrera. Carlos Rodríguez iba solo por parte de Ineo, se ha estado fenomenal, David de la Cruz espléndido, ya fue plata en la contralogia individual, único representante del equipo de UAE, teníamos ahí a Peyo Bilbao también, haciendo las mismas labores en el equipo de Bahrein, solo. Bueno, han rendido un nivel muy alto, nos han dado a la carrera un espectáculo fantástico, porque se han vivido 50 kilómetros finales, luego que se hiciera la selección en el segundo ascenso, fundamentalmente al alto del Turrón Duro, que era la gran dificultad, quedaban como 50 kilómetros a meta, en bucle, dos vueltas al circuito, en resumidas cuentas, una batalla permanente y constante, es verdad que no se rodó demasiado fuerte en la primera parte del recorrido, y que tal vez la gente llegó un poquito entera, pero los ataques de Movistar, los pocos ataques de Pedrero, de Serrano, los constantes y permanentes ataques, lógicamente, del equipo de Astana, también los ataques de Carlos Rodríguez, de Peyo Bilbao, de David de la Cruz, le dieron un atractivo magnífico, que a lo mejor en el caso de haber estado una formación más poderosa como Movistar, la carrera había ido más controlada, pero en cualquier caso, vimos un final fantástico en el que Astana tenía muchas bazas para jugar, la última era la de Johnny Zagirre, porque hizo un esfuerzo supremo para colocar allí a Gonzalo Serrano en el grupo de los, grupo selecto de 14 o 15 corredores de los favoritos, pero al final se produjo lo que era de esperar, que si no fraguaba ninguna fuga de 3 o 4 corredores, hubo hasta 10 o 12 intentos, no llegaban a tomar nunca más de 15 o 20 segundos, al final la Astana puso el equipo en bloque para afrontar la llegada con ese kilómetro, 700 metros de recorrido muy exigentes, y ahí se vio, ahí se vio el poderío del equipo y ahí se vio exultante a Omar Fraile, ojito porque el corredor vizcaíno era el hombre encargado, después del trabajo de Luis León Sánchez, que también podía haber repetido el campeonato logrado el año pasado perfectamente, pero al final ya se puso al servicio de Aramburu, también lo hizo Omar Fraile, pero con tal potencia que en los últimos 500 metros donde tenía que hacer el lanzamiento Aramburu, soltó a su compañero de equipo, soltó a los otros dos grandes rivales por su punche de llegada, que eran Gonzalo Serrano y Jesús Serrada, y se llevaba, por eso digo con sorpresa, que no por falta de piernas, ni por casualidad, ni por chiripa, por auténtico mérito y potencia, un campeonato de España que creo que es el justo mérito, un corredor fantástico, con Omar Fraile es de esos gregarios de Postín, porque lo tiene todo a sus 30 años, la próxima temporada se especula con que puede correr en el equipo INEOS o en el equipo del UAE, va a depender bastante lo que ha hecho hoy, porque ahí estaba en negociaciones más o menos avanzadas con unos y con otros, y desde luego ha conseguido un entorchado para él, que no es un hombre excesivamente ganador, que yo creo que incluso han festejado por todo lo alto los compañeros de equipo, a pesar de que él era el encargado de lanzar a Alex Aramburu, Aramburu se vio que no tenía las piernas de Omar, ni siquiera las de Arrada, y al final tuvo que conformarse con la medalla de bronce de una clasificación en la que estuvieron francamente bien los representantes, digo, al principio de la carrera y al final, los que tenían que rematar por parte de los equipos de Pro Team, ahí estaban, ahí estuvo espléndido Roger Adrià, el líder de un Ken Pharma formidable, ahí estaba también Julen Amezqueta, el navarro del equipo del Caja Rural, que tuvo, fue el primero a romper la carrera del Caja Rural con tres hombres en fuga, también su protagonismo, ahí estaba Andero Kamika, el corredor vizcaíno del Keitio, el triatleta del Burgos BH, y en fin, ahí estaba, por ejemplo, un fantástico Marcos García, el corredor madrileño del equipo Kinan, equipo continental japonés, que también tuvo un magnífico comportamiento con Benjamín Prades y algunos otros que se dejaron ver hasta los últimos momentos de una carrera que ha respondido, un campeonato abierto, un campeonato bonito, un campeonato tremendamente disputado y un vencedor que lo ha hecho a ley, con autoridad y con una victoria que le llega en un momento magnífico de su trayectoria. Ahí tenemos la clasificación con Omar Fraile, que consiguió la victoria por delante de Rada y Aramburu, cuarto fue Serrano, a tres segundos tan solo, pero ahí entraba Roger Adrià, inmediatamente detrás Pello Bilbao, Andero Kamika, 11 segundos, fue séptimo, Carlos Rodríguez, espectacular, el granadino, octavo, noveno, Julen Amezqueta, y décimo, Marcos García, al final hubo hombres importantes como Pedrero, como Johnny Zaguirre, como Rubén Fernández, que se sacrificaron para que sus rematadores, aun siendo ellos hombres cualificados para que sus rematadores estuvieran en disposición de buscar el campeonato, y como digo, al Bricias por la victoria espléndida de Omar Fraile, porque es un corredor que puede ganar, tiene un gran punch final, es un corredor que rompe muchas carreras, es un corredor que cierra muchos huecos, que sube muy bien, que ganó dos premios de la montaña en la vuelta, que ha ganado una etapa en el giro y una etapa en el tour, no lo olvidemos, y en resumidas cuentas es uno de esos corredorazos, corredorazos de postín, para cualquier evento y cualquier circunstancia, que se desempeñan en el papel de Gregario, sin que en pocas ocasiones tienen la oportunidad, ¿verdad?, de alcanzar un triunfo tan relevante como este, insisto, Fraile, a pesar de todo, tiene un palmarés digno de tener en consideración, y es para el equipo que se lo lleve, parece que en principio no continuará en Astana, un fichaje verdaderamente importante y un fichaje de relumbrón. Bueno, del mercado hablaremos otro día, porque se está moviendo, y mucho el cotarro, y cuando llegue la primera semana del tour habrá muchos más cambios de aquellos que más o menos se van anunciando, como el de Rohan Dennis al Jumbo Bisma, hablábamos también del de Marc Brustenga, que está muy cerquita de cerrar con el equipo Trek, el corredor catalán del Caja Rural, y de otros corredores, como hemos ido avanzando hoy, de la inminente llegada de Aramburu y de Izaguirre al equipo de Movistar, del paso que va a dar también Luis León Sánchez, ya veremos, se hablaba igualmente de Movistar en su momento, se habla también de Bahrein, ahí están las opciones de unos y de otros para competir la próxima temporada, que irán fraguando, insisto, antes de la primera jornada de descanso del Tour de Francia. Le damos un repaso muy rápido al resto de los campeonatos para decir y significar que en efecto ha habido grandes campeones que han honrado los campeonatos de su país, a pesar de que todos podían correr más o menos problemas con la pandemia, a pesar de que todos podían correr el riesgo de caídas, etc., y a destacar fundamentalmente, yo creo que por espectacular, la victoria de Remy Cabañá, que no va a estar en el Tour de Francia, pero que es el corredor que ha conseguido el campeonato francés después de una exhibición formidable, haciendo gala de ese rodar soberbio, atacó a los hombres más importantes al final y llegó en solitario. Importante también y espectacular la victoria de Van Aert, si la podéis ver, al sprint, un sprint larguísimo, con Teuns y con Renko e Benepoel, que tuvo que ceder al final para que Van Aert, por un tubular prácticamente, le ganase al corredor del equipo del trek, Eduard Teuns. Y bueno, a partir de ahí, pues hombres importantes como Peter Sagan, que se ha adjudicado el campeonato de Eslovaquia y que estará en el Tour de Francia, Patrick Olrak, que ha ganado el de Austria y estará también con Bora en el Tour de Francia, a destacar la victoria de Schackmann, que no va a estar con Bora por el campeonato alemán, Sonny Colbrelli, que sí estará con Bahrein, ha ganado el campeonato de Italia, Rosen, que no estará en el Tour, ha ganado el campeonato de Holanda, en el que Van Der Poel puso a pie a tierra antes de lo debido, y en fin, otros corredores como es el caso de Mohoric, que ha ganado en Eslovenia, que tampoco va a estar en el Tour, o Max Burz, el corredor que ha ganado el campeonato, Burz Smith, el corredor que ha ganado el campeonato de Dinamarca, o Tobias Foss, tampoco estará en el Tour el de Noruega, o Silvan Diliag, el de Suiza, o de Konovalovas, el de Lituania, que sí va a estar en el Tour, Skujins, que también estará en el Tour, ha ganado el campeonato de Letonia y será integrante del plantel del Trek, en fin, eso ha sido un poco en líneas generales, lo más relevante de los diferentes campeonatos que se han disputado en los diferentes países europeos. Estábamos pendiente del campeonato de Colombia, al cierre de este vídeo, todavía no ha acabado la prueba, por el cambio horario, obviamente, y esperaremos para seguir haciendo análisis y detalles ya previos un poco al Tour de Francia del que nos vamos a ocupar a lo largo de esta semana. Así que en eso estamos, en iniciar una semana típica, en la que prácticamente no hay ciclismo, por lo menos no hay ciclismo de élite, porque el sábado, recordad, en la Bretaña, arranca el Tour de Francia y esa va a ser la cita que nos ocupe en las próximas entregas. Mañana empezaremos con un día menos para el comienzo de la grande bucle.